¿Cómo están? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Y vos? ¿Estás esperando? Ahí te están esperando a la Pantera, a ver si lo podés ganar. Bueno, yo voy a afrontar el mate y... ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Bien, bien, bien. Ahí la Pantera va a afrontar mate y bueno... ¿Preparado? ¿Esperan partidos picantes? No sé si picantes, pero complicado, así que... Hoy es jueves, te acompaño mucho en la lluvia y con mate. Y voy a ver si sigue lloviendo, capaz queda una farta frita, pero no sé. Ahí está, listo, tenemos jueves de FIFA 17. Mira, pero pegaste. Mira, 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 mira lo que sea. Ha llegado muy bien al juego del contrario, la pelota sigue suelta. ¡Ibrahimovic! ¡Gooooool! ¡Mira vos, mira vos! ¡Mira vos! ¡Bien, bro! Buena el entr... ¡Rakitis! ¡Vaya chanfle que le metió a la pelota! ¡E thành colours, Mira! ¡Leiber! ¡Gooooool! ¡Ahí está! ¡Ya adelante! ¡Gooooool! ¡Lo se rescende! Un jugador y quizá tenga una. Ahí tiene el empate. ¡Gol de Suárez! El Uruguayo es un keyler. Con esto lo ganan. ¡Gol! ¡Gol de Suárez! ¡Gol! Bueno, estamos en jueves de FIFA 17. Ya los tengo acá, los hermanos Bou, que nos están mostrando cómo es su jueves de FIFA 17. Ya los vemos concentrados, ver las caras, ya tenemos unos partidos previos. Estamos viendo Barcelona por aquí, Manchester United por acá con Walter. El porqué de ambos equipos. ¿Por qué Barcelona? Porque es un equipo que me gusta mucho. No sé mirar mucho fútbol, pero cada vez que miro es para mirar al Barcelona. ¿Jugador referencia al Barcelona que más te gusta jugar en el juego? Messi... Juárez. Juárez por la dimensión. ¡Ah! 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 Y por el Manchester United, jugador ya te lo estuvo diciendo el Narigón. Sí, el Narigón no lo puede. Vos sabés que el Narigón para mí es el ídolo, es un crack. ¿Qué es lo que no puede pasar en un partido cuando te vas solo y tenés al defensor atrás? ¿Qué es lo que más te enoja? Que lo quieras es correr rápido y por ahí no... Entró lanzado con alguien grande. Solamente le queda arquero. Está para pegarle. ¡Y esto! Quisiste correr rápido pero te tiraste al piso. Yo no me meto acá. No me meto acá. Eh. Quiso correr rápido, se cobró el piso. Se cargó esos revivos, ¿no ves que me estabas hablando y vos seguís con la jugada? ¿Qué es lo que no puede faltar en un asado de los juegos? Chinchulín, molleja... Chorizo. El chorizo. Para el choripal. No te reyes. Tenés que hay muchas cosas para el chorizo. Me gusta el chorizo. ¡Esto es perfecto! No lo van a poner. ¡Ponete! 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 Podría haber sido la morcilla también. No sé. ¿Quién es el mejor de razones jugando al FIFA? ¿Juan Musso? En la temporada. Llevar para hacer campeonato. Yo voy y... Se va mal. ¿Vos sabés que hace poco estuve en un evento a días con Fabra? Fabra estaba con Barrios también. A ver, juega, pero hace mucho chiche. Le encanta y después termina bailando siempre. ¿Eh? Lo más groño que te haga. ¿Ah, sí? ¿Hay mucho gaste? ¿Jugaste con él? Sí, jugué. ¿Es el mejor, digamos, de Boca? Sí, jugué. Sí, jugué. Aventacur también. ¿Y eso que le estaba...? Todo, todo. ¿Y eso que vos dijiste que no podías hablar jugando y terminaste hablando le hiciste el gol? Ok. Este siempre se puede mejorar. Bien. ¿Qué pasó, Pantera? No, no te acepté. No te acepté. Yo no te hice nada. No, yo no. Yo estoy muy tranquilo. Yo, además, me alejo acá por si das dudas. ¿Qué no puede faltar en un jueves de FIFA 17? A mí no me puede faltar el volumen. Aunque sea... ¿Apenita? ¿Apenita? Lo que pasa es que cuando se juega acá tenemos que jugar con la Martina, cuando mi hija está durmiendo. Es difícil poner el volumen, pero si no está el volumen para mí, es como comer un asado y no tener la carne. Claro. Te echo el pan. 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 ¿Cómo vivieron el partido Boca Racing, que tuvieron que jugar en la misma cancha, que convertiste dos goles? Sí, tuve convertido. ¿Cómo lo vivieron ese partido personalmente? Más allá de que uno no va desde Racing, otro de Boca. Sí, sí. Más que nada... Como familia, digamos. Sí. Como familia. Tenía los sueños que cumplimos. Como siempre dije también, el día que él se dedicó al fútbol profesional. El sueño mío era poder compartir con él dentro de la cancha, sea con la misma camiseta o sea con otra. Yo no había pasado con él. Yo estaba en gimnasia, me preocupaba con Racing. Ya fue la primera vez. Muy emocionante y esta también por estar los dos en un club grande, que sea en un clásico. La verdad que, más que nada, la previa fue un poco de nervio, ansiedad, de querer estar. ¿Se llamaron antes o era concentración pura? No, no. Si nos vemos todos los días. O sea, quizá por ahí también, al salir a la calle la gente te transmitía eso, pero si no, si no teníamos contacto con la gente o con nuestra misma familia que nos decían los que estamos por vivir, como que nosotros no nos dábamos cuenta. Muy bien. Eso fue lo que nos pasó. Este ha sido el Jueves de FIFA 17 con los hermanos Bo. Muchísimas gracias por invitarnos. Recuerden comentar con el hashtag de JuevesFIFA17 cómo es su jueves. Bueno, un saludo para todos y, bueno, espero leer los comentarios del Jueves de FIFA de ustedes. Espero que se copien todos. Bueno, yo también espero ver todos sus comentarios y, bueno, después le vamos a hacer un partidito dos contra dos a quién se anima de esta firma de nosotros. ¿Yo puedo jugar? ¿Pero qué te parece? Lo consigo enseguida, eh. Roberto acá de la cámara no me acompaña. Dale. El que quiera, acá estamos. Ojo, mirá que los hermanos Bo. Son picantes en la Play. Esto ha sido el Jueves de FIFA 17 de los hermanos Bo. Muchísimas gracias por invitarnos. Recuerden comentar con el hashtag JuevesDeFIFA17 cómo es su jueves. Bueno, saludo a toda la gente y los quiero invitar a... No, no. ¿Qué? 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 No, 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 no. ¡A verlo en coordinates, chaval! ¿Pero, bueno? ¿Han sido, tres? ¡Culo con culo! ¿Cómo se dice? ¡Gracias!